Ahora estoy esperando a César, que es del Vicar, que es mi carnicero. Voy a ir con él a ver las carnes, cómo me las cura y me las selecciona. Vamos a ver la instalación de nuestro amigo. Mira lo que nos encontramos aquí. Aquí es donde me curan a mí la carne que yo llevo. Bueno, para mí, para otros, ¿no? Mirad qué montón de michanas. Aquí se falta ahora Rocky, tirando golpes. Y ahora César nos va a enseñar cómo se mira una carne que, claro, esta carne está curada, está para comer ya, tiene reposo.